Después de las numerosas polémicas que ha protagonizado Justin Bieber y que no han dejado indiferente a nadie, el cantante ha hecho acto de contrición y compartía la fotografía tomada por la policía tras su arresto en 2014 para hacer pública una reflexión. Me encanta esto porque me recuerda que no estoy exactamente donde me gustaría estar, pero gracias a Dios no estoy donde solía estar. El texto que el cantante de 23 años escribió junto a la imagen finalizaba con un mensaje muy esperanzador. Lo mejor está todavía por llegar, ¿no crees? El ídolo musical fue arrestado en Florida en enero de 2014 y fue acusado por los agentes por conducir bajo la influencia de alguna sustancia, con el permiso caducado y por resistirse a la autoridad. Aquella detención se produjo después de varios desencuentros con la ley, incluido un delito menor por vandalismo presentado después de que él y un grupo de amigos tirara huevos a la residencia de uno de sus vecinos. Un expediente lleno de conflictos que parece que el cantante se está esforzando por enmendar.